El ataque con cohetes a la estación de Kramatorsk en el este de Ucrania ha generado fuerte indignación y duras condenas en Occidente frente a este supuesto ataque ruso contra los civiles que estaban evacuando. Las Naciones Unidas dijeron que fue una grave violación del derecho internacional humanitario y podría equivaler a un crimen de guerra, mientras el presidente Joe Biden en un tuit condenó el ataque prometiendo una investigación. El ataque a una estación de tren ucraniana es otra horrible atrocidad cometida por Rusia, golpeando a civiles que intentaban evacuar y ponerse a salvo. Al mismo tiempo, como manera de ayudar militarmente a Kiev y defender al flanco este de la OTAN, el presidente Biden y el secretario de Defensa Lloyd Austin dijeron este viernes que Estados Unidos enviará un sistema de misiles Patriot a sus tropas en Eslovaquia, luego de que ese país acordara enviar un sistema de su defensa aérea, el S-300 de fabricación soviética a Ucrania. Continuaremos brindando solo asistencia de seguridad y entregas de armas para ayudar a Ucrania a defender su país. Obviamente, atacar a civiles sería sin duda un crimen de guerra. Entre tanto sobre la expulsión de Rusia del Consejo de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, una decisión histórica que removió a un miembro permanente del Consejo de Seguridad, la embajadora de Estados Unidos, Linda Thomas Greenfield, dijo a la Voz de América que así se envió un fuerte mensaje de apoyo a los ucranianos y sobre los derechos humanos y criticó a quien se opuso como China. Rusia no debería estar sentada en el Consejo de Derechos Humanos usando el Consejo como un brazo de propaganda para promover su narrativa de que, de alguna manera, Ucrania es responsable de su propia destrucción. Está claro que China se está acercando a Moscú, por lo que no me sorprendió su voto negativo. Han tomado la decisión de que quieren ponerse del lado del agresor en este conflicto. Sobre el ataque a la estación, el Pentágono dijo que se trataría de un misil balístico de corto alcance doble S-21, disparado desde una posición rusa dentro de Ucrania. El Kremlin niega la responsabilidad, afirmando que fueron los ucranianos utilizando cohetes que Moscú dejó de utilizar desde años. Según el Departamento de Defensa, si bien Estados Unidos no tiene una visibilidad perfecta del proceso de selección de objetivos rusos, la estación de tren es un importante centro ferroviario ubicado justo en el borde de la línea de contacto entre las fuerzas rusas y ucranianas en el área del Donbass. Desde la Casa Blanca, Jacopo Luzzi, Voz de América.